¿Qué tal? Yo soy Teresa Garza de Checa La Movie y quiero contarles sobre una película que se estrena próximamente que es The Purge. Me encanta el concepto porque no es algo nuevo, se ha hablado sobre violencia, sobre armas, sobre defensa personal, pero esto los va a poner a temblar porque podría suceder. Así que vamos a hablar sobre cómo podemos defendernos en situaciones de peligro. Bueno, les comentaba sobre la película The Purge y precisamente para hablarnos sobre lo que es el tema de la defensa personal, me encuentro con Christian Medina de Krav Maga Worldwide, que es una técnica que me decías que existe desde hace mucho tiempo. Sí, desde la Segunda Guerra Mundial, ahorita es el sistema de combato del ejército de Israel. Me parece muy interesante porque ahorita es realmente una necesidad el conocer sobre lo que es la defensa personal y lo van a ver precisamente en la película. Sí, cabal. Desde siempre, en esta época moderna, hay crimen con cuchillos, fusiles, pistolas y con varias gente y por eso existe la clave. ¿Y si nos muestran a Betty y Reggie algunos de los movimientos que se pueden utilizar, es decir, en situaciones de emergencia, como es en el caso que nos vas a explicar? Sí, seguro, porque aquí en Los Ángeles hay muchos casos que hay agresores con pistolas y uno puede ser así. Ahora, ¿por qué el sonido ese que hace ella? Sí, hay que respirar en todos estos tiempos. Específicamente en los momentos nerviosos o así ansiosos, si no respira uno se cae. Muy, muy padre. La verdad, me impresiona. One more time, please. I'm impressed with you guys. Dale, dale. Rápido, rápido. Go, 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 go. Dale, 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 dale. Quítalo, quítalo, quítalo. Así es. Entonces, ¿tú crees que algún día pueda hacer yo algo así? Sí, claro, lo vamos a hacer ahorita. Bueno, quedamos en que me vas a enseñar algunas de las técnicas, pero conste que lo vamos a hacer de una manera sencilla, porque no estoy, como te decía, en muy buena condición física. Entonces, pero sí me gustaría aprender, ojalá que nunca lo utilice, pero explícame. Estoy caminando en la calle, en el aeropuerto, en cualquier lugar, o el banco, y aquí viene alguien de atrás y pone una arma aquí en la espalda. Sí, sí, sí. Hay que respirar. Sí, la primera cosa que vamos a hacer es quitar la boca de la arma del cuerpo. Hay que poner los brazos abajo, así. Y qué va a hacer primero es mover la arma con el brazo. Bueno, y después hay que controlar la arma y también el agresor. Lo que vamos a hacer es mover el pie izquierdo a la dirección del agresor y ponerlo ahí, cabal. Y qué vas a hacer también con el brazo izquierdo es controlar aquí, a mi mano, para arriba. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Así, con este puño del mano. Y con esta mano me vas a dar un codo a la cabeza. Crash, así, paso. Así como en las cómics. Sí, sí, sí. Mover así a mí. Uno, dos y tres. Cabal, así. Ok, ok. Listos, vamos. Es, give me your money. Uno, dos, tres. Dos, tres. Para abajo. Ay, perdón, ahora sí te pegué. Así, vamos a controlar. Mirando con el perrito, agarrando cafecito en la mañanita. Uno. Mover, sí. Dos, codo. Hay que controlar. Espérate. Cabal. Tres, cuatro. Dame rodillas. Pum, pum. Bueno, ya me pegaste unos tres veces. Hay que ya quitar la arma. Ya se supone que debes de estar en el piso, ¿no? Sí, o sea, si no estoy, aquí estoy. Pero hay que todavía quitar aquí la calle. Uno. Abajo. Apera. Dos. Codo. Tres. Quitar la arma. Y después quítese de esa situación. Eso es todo. Súper interesante el estilo de técnica, de defensa personal de Krav Maga. Y ustedes van a ver, los va a aterrorizar realmente la película de The Perth, en la que vamos a ver situaciones similares. No se la pierdan. Yo soy Teresa Garza. Bueno, checa la movie.net. Yes.